Un 7 sobre 10 es la nota que ponemos los españoles a nuestra calidad de vida. Cómo valoramos nuestra salud, la seguridad, las relaciones interpersonales o la situación económica son algunos de los factores que se han tenido en cuenta. El estudio refleja que el 70% de los españoles tiene un alto nivel de estrés, el 60% considera que tiene una mala condición física y el 55% no tiene suficiente tiempo libre. Yo diría que es un notable bajo o un notable ajustado. Es decir, 7 sobre 10 es como los ciudadanos percibimos en términos globales que es nuestra calidad de vida. Sin embargo, cuando analizamos algunos elementos que componen esa calidad de vida, pues nos encontramos con respuestas que son muy diferentes. Y, de hecho, hemos visto que el factor edad es el más determinante. Es decir, conforme las personas aumentan en edad, pues tienen una peor percepción de su calidad de vida. A excepción, y eso es muy reseñable, su situación económica. El estudio se ha realizado en la Comunidad Valenciana, Cataluña y Madrid y de él se desprende que, en comparación, los valencianos tenemos una peor calidad del sueño y mayor insatisfacción con el acceso a los servicios sanitarios. En la parte positiva creemos que disponemos de más tiempo libre y tenemos menos necesidad de conocer gente nueva. Por provincias en Castellón es donde la población considera que tiene una mejor calidad de vida, mientras que Alicante obtiene los peores resultados. Los ciudadanos de la provincia de Castellón, hay más gente satisfecha con su salud, el confort de su vida, su situación económica, la calidad del sueño y el disfrute de la vida. Sin embargo, en Alicante los más resultados podrían deberse a que hay más personas satisfechas con su salud, con su condición física, con su nivel de estrés, con su apariencia física, con la condición física y el acceso a los servicios sanitarios. Con los resultados obtenidos, ahora el objetivo es conseguir mejorar la calidad de vida de las personas, para ello el IBV trabaja conjuntamente con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. Detectar cuáles deben ser las tomas de decisiones que deben realizar aquellos cargos electos o aquellos responsables para que en esa toma de decisión vayan encaminados, vayan a la dirección de resolver problemas acuciantes que pueda haber en la sociedad y que son determinantes en los niveles de calidad de vida. Las encuestas han sido elaboradas por el Instituto de Biomecánica de Valencia y los resultados corresponden a la percepción de la calidad de vida de 6.500 personas. En la web www.cevidacenter.com todavía se puede participar en el estudio. El objetivo es que cada año conozcamos cómo evoluciona la percepción de la calidad de vida.